Gracias chicos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos en este martes. Y bien, vamos a arrancar hablando precisamente de toda la información del mundo relevante de los deportes. Y es que el día de ayer se dieron a conocer las horas y las fechas en las cuales se va a estar desarrollando los partidos. De otro lado, Carlos Izquierdos, quien es jugador del conjunto del Santos Laguna, también habló para los medios de comunicación. No subestima al conjunto de las Águilas del América, pero sí sabe que es un equipo bastante complicado. Escuchemos. Hasta aquí la información de los deportes. Usted quédese bien informado. Vamos del otro lado del estudio porque tenemos más para ustedes. Buenas tardes.